Juego que quema, fuego que quema, fuego que quema, arriba quema, la babay suquí, la babay suquía, suelta ahora, ahora Espíritu Santo, ahora Espíritu Santo, a su nombre, oh le damos gloria a quien vive Porque Dios es, nos da su amor incomparable a cada momento, Él nos ha rodeado con lazos de amor y de misericordia, aleluya Vamos, gózate la presencia de Dios, iglesia, a su nombre Este amor incomparable que tú me has dado Lo más profundo de mi ser lo has cautivado Cuántas veces me fallé y no me dejaste Con cuerdas de amor a ti me acercaste Cuando estuve en dolor tú me juraste Díselo Cuando no podía más me levantaste Adorale Adorale Que manera de necesitarte mi Dios Que manera de tenerse de tu amor Dile Que manera de necesitarte mi Dios Que manera de tenerse de tu amor Por eso yo gritaré Con todo, 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 todo Mi ser Te amo Mi Dios Yo te amo Mi Señor Sé muy bien Que sin ti yo no puedo vivir Te amo, dile mi Dios Yo te amo, mi Señor Sé muy bien Que sin ti yo no puedo vivir Dile a su nombre Vamos, gózate en la presencia de Dios Pueblo de Dios viviente, aleluya Porque Él nos ha rodeado con lazos de amor y de misericordia Oh, te adoramos Jesús, tú eres santo Aleluya, dile una vez más, aleluya Este amor incomparable que tú me has dado Lo más profundo de mi ser lo has cautivado Qué manera de necesitarte, mi Dios Qué manera de detenerse de tu amor Qué manera de necesitarte, mi Dios Qué manera de detenerse de tu amor Por eso yo gritaré Con todo, 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 mi ser Dile, te amo, te amo Mi Dios Yo te amo, mi Señor Sé muy bien Que sin ti yo no puedo vivir Te amo, mi Dios Yo te amo, mi Señor Sé muy bien Sé muy bien Sé muy bien Que sin ti yo no puedo vivir Contigo quiero andar Contigo quiero andar Espíritu Santo No me dejes ir sin ti Abrázame fuerte Que sin ti yo no puedo vivir Dile, contigo quiero andar Contigo quiero andar Espíritu Santo Espíritu Santo Contigo quiero andar Espíritu Santo No me dejes ir sin ti Abrázame fuerte Dile que te abrace Que sin ti yo no puedo vivir Y la hora que le amas Te amo Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Yo te amo Mi Señor Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Oh, a su nombre Oh, a su nombre Iglesia Gózate la presencia de Dios Aleluya Oh, necesitamos de su presencia Aleluya Y nuestra vida Aleluya Tú eres Santo Tú eres Santo Jesús Aleluya Tú eres Santo Jesús Necesito tu presencia Necesito tu presencia Necesito de esta presencia Necesito tu presencia Necesito tu presencia Eres mi respirar Eres mi respirar Necesito tu presencia Necesito tu presencia De ti Corre 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 A los brazos del alfarero Humillate a él Y pídele a él Que él te responderá Corre A los brazos del alfarero Humillate a él Y pídele a él Que él te responderá Y no, no No quiero saber Nada del pasado Este es mi presente Este es mi futuro Y dile no, no, aleluya Y no, no No quiero saber Nada del pasado Esto es mi presente Este es mi futuro Este es mi futuro Dile te amo Te amo Te amo Jesús Y quiero ser como tú Y no, no No quiero saber Nada del pasado Dile te amo Te amo Jesús Y quiero ser como tú Y no, no No, no quiero saber Nada del pasado No, no quiero saber Nada del pasado Este es mi presente Este es mi futuro Santo Y no, no, no No quiero saber Nada del pasado Y no, no Este es mi presente Este es mi futuro Dile te amo Jesús Te amo Jesús Y quiero ser como tú Y no, no No quiero saber Nada del pasado Santo 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 Te amo Te amo Jesús Y quiero ser como tú Y no, no No quiero saber Nada del pasado Este es mi presente Este es mi futuro Este es mi futuro Este es mi visión Nace un hombre Vamos a la mano Que Cristo vive Aleluya Has cambiado Mi lamento En baile Me ceñiste Toda de alegría Has cambiado Mi lamento En baile Me ceñiste Toda de alegría Por tanto A ti cantaré Gloria mía Gloria mía Y solo a ti Cantaré Gloria mía Gloria mía Adonai Dios del universo Señor de la creación Dios del universo Señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Los cielos cuentan tu gloria Tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas Adonai Espíritu del Santo Dios Ven a este presente hoy Ven revelarnos la gloria de tu reino Santo Espíritu del Santo Dios Ven a este presente hoy Ven revelarnos la gloria de tu reino Con poder de tu gloria Cúbrenos Cúbrenos Vida nueva fluirá De ti La verdad de tu reino Muéstranos Señor Con el poder de tu gloria Con el poder de tu gloria Cúbrenos Con el poder de tu gloria Con el poder de tu gloria Cúbrenos A su nombre Aleluya Vamos dile Aleluya Con mi Dios Yo saltaré los muros Con mi Dios Ejércitos derribaré Con mi Dios Yo saltaré los muros Con mi Dios Ejércitos derribaré En la diestra mis manos Para la batalla Puedo tocar con mis manos El arco de bronce Él es escudo La roca mía Él es la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Y mi fortaleza Él es Mi libertad Santo Santo Este es el día En que Jehová nos dio Que las naciones Cantarían a Él Sus alabanzas En mi boca están Somos promesa Del Dios de Abraham Este es el día En que Jehová nos dio Que las naciones Cantarían a Él Sus alabanzas En mi boca están Somos promesa Del Dios de Abraham Canta Y regocijate Danza Y regocijate Somos promesa Del Dios de Abraham Canta Canta Y regocijate Danza Y regocijate Somos promesa Del Dios de Abraham A su nombre Vamos a gozar De la presencia De Dios Aleluya La gloria del Señor Está en este lugar La gloria del Señor Está en este lugar La gloria del Señor Está en este lugar Y quiero adorar Oh sí Su poder se está Derramando aquí Su poder se está Derramando aquí Su poder se está Derramando aquí En mí Yo conozco esa presencia Es el dulce Espíritu Santo Estoy sintiendo Su función Yo conozco esa presencia Es el dulce Espíritu Santo Estoy sintiendo Su función Su función Su función La gloria del Señor Está en este lugar La gloria del Señor Está en este lugar La gloria del Señor Está en este lugar Y quiero adorar Y quiero adorar Oh sí Es el dulce Espíritu Santo Estoy sintiendo Estoy sintiendo Su función Su función A su nombre Vamos alábale a la gloria de Dios Alábale a la gloria de Dios Aleluya Nada ni nadie Podrá detener La alabanza De un pueblo poderoso Nada ni nadie Podrá detener La alabanza De un pueblo poderoso Por eso mi hermano Sigue hacia adelante Que contigo va El poder de Dios Por eso mi hermano Sigue hacia adelante Que contigo va El poder de Dios Nada ni nadie Podrá detener La alabanza De un pueblo poderoso Nada ni nadie podrá detener la alabanza de un pueblo poderoso Por eso mi hermano sigue hacia adelante, que contigo va el poder de Dios Por eso mi hermano sigue hacia adelante, que contigo va el poder de Dios Levanta tus manos, alabo levanta tu mano, y alabo levanta tu mano Y alabo levanta tu mano, y alabo levanta tu mano Levanta tu mano, vamos pueblo victorioso Estamos de fiesta con el grande Jehová Levanta tu mano, y alabo levanta tu mano, y alabo levanta tu mano, y alabo levanta tu mano y alabo levanta tu mano, y alabo levanta tu mano, y recebe el poder Fuego de Dios, que comience a caer Levanta tu mano y recibe el poder Fuego de Dios que comienza a caer Fuego de Dios Fuego que quema Fuego que quema Fuego poder de Dios Fuego que quema Fuego que sacia Fuego que vivifica Fuego que se entifica Fuego que liberta Fuego que liberta Fuego que liberta Estamos de fiesta Estamos de fiesta Con el grande Jehová Estamos de fiesta Con el grande Jehová Alaba Alaba Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego que quema Fuego que quema Fuego que quema arriba Suelta ahora Ahora Espíritu Santo Ahora Espíritu Santo Ay ministra Ay ministra Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Actívate profeta Actívate profeta Actívate profeta Vamos suelta la palabra Suelta la palabra Suelta la palabra Suelta Suelta Ahí está esa palabra Ahí está tomando los profetas Los evangelistas Vamos profeta de Dios Profetiza ahora Profetiza 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 Fuego de Dios Fuego que quema Fuego que sacia Fuego que liberta Fuego que sacia Fuego que liberta Fuego que sacia Fuego que liberta alabando, 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 dialabando, alabando alabando, alabando que Él VIVE Yo sé que Cristo vive Yo sé que Cristo vive, iglesia Cuando esperan la venida del Señor Vamos, pueblo victorioso Gózate, gózate, gózate Aunque estés en rueda Gózate, aunque te sientas afligido Gózate, aunque sientas sin ganas de avanzar Gózate mi hermano El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es mi fortaleza Es tu fortaleza, es mi fortaleza Juego de Dios, fuego que quema Juego que sacia, fuego que debilita Ahí te está quemando Quema, 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 quema Más, 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 más Señor yo quiero más Señor lléname más Señor yo quiero más Señor yo quiero más Señor lléname más Ahora Espíritu Santo, ahora poder de Dios Ahora Espíritu Santo, ahora poder de Dios Manto de gloria, el manto de gloria 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 Beso de gloria Ahora desciende Fuego 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 Sopla ahora Sopla 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 Aquel que ha venido enfermo Ahora sanidad Sanidad ahora Ahora cesando Ahora por el poder del Espíritu Santo Ahora rompe cadenas Rompe ligaduras Ahora la enfermedad Toda dolencia Ahí en el vientre Ahí en tu espalda Ahí en tus piernas Que sientes dolores Ahora Ahora suelta 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 Se rompen cadenas Están rompiendo cadenas Se están rompiendo cadenas Ahora 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 se pudre todo chugo Toda muralla destruida Ahora en el nombre de Jesús Ahora 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 En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios El fuego está encendido 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 Nadie lo podrá apagar 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 Ahí sí anda el Espíritu Santo de Dios Fluye Fluye, fluye, fluye Fluye, fluye, fluye Fluye, fluye, fluye Fluye, 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 fluye Espíritu Santo, aleluya Oh Espíritu Santo Oh tú eres Santo, aleluya Oh tú eres Santo, Espíritu Santo Oh grande eres, maravilloso Maravilloso Jesús, aleluya Fuego de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Aceite fresco, te derramando Aceite fresco, te derramando Aceite fresco, te derramando Aceite fresco, te derramando Derrama, 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 derrama Derrama aceite, ahora, ahora, ahora Vino fresco, ahora Ahora vino fresco aceite Aceite sobre aquellas lámparas Ahora, ahora ahí recibe Recibe, recibe, sopla Espíritu Santo Juego de Dios, Juego de Dios, Juego de Dios, Aleluya O tú eres Santo Jesús Aceite fresco se está derramando Aceite fresco se está derramando Pudriendo yugos, trayendo libertad Aceite fresco se está derramando Aceite fresco se está derramando Pudriendo yugos, trayendo libertad Aceite fresco se está derramando ¿Cuántos lo creen? En los postreros tiempos Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda lengua Ahí recibe Aceite fresco se está derramando Aceite fresco se está derramando Pudriendo yugos, trayendo libertad Aceite fresco se está derramando Aceite fresco se está derramando Pudriendo yugos, trayendo libertad Trayendo libertad Se libre, se libre ahora Se libre, se libre ahora Ahora, 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 ahora fuego de Dios, recibe el fuego de Dios, fuego que quema, fuego que sacia y sobre los ministros, va a ascender un fuego, va a ascender un fuego ahí, ahí recibe, 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 recibe profeta, ahí está la palabra, ahí está, ahí está, lo que yo tenía, eso, eso es, eso es, confirmado ahora, ahora confirmado, esa es la palabra ahora, recibe profeta, recibe profeta, recibe profeta, recibe profeta, recibe profeta, ahora sobre tus lobos, ahora sobre tus lobos, ahora sobre tus lobos, ahora sobre tus lobos, va a ascender en la presencia, la presencia del Señor, va a ascender en la presencia, la presencia del Señor, va a ascender en la presencia, la presencia del Señor, va a ascender en la presencia, Ahora desciende 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 Esto es una locura Esto es una locura Para los que se pierden Es locura Pero para el pueblo de Dios El poder de Dios Poder que cambie al hombre Poder que cambie al hombre Y transforma Ahora Ahora, 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 pueblo de Dios, actívate ahora, pueblo de Dios, actívate ahora, actívate ahora, actívate ahora, actívate ahora, 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 ahora. ¡Ay, toca Nazareno, toca! Al Espíritu Santo también le damos gloria ¡Alábale que Él vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Vive! 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 Nosotros no adoramos a un Dios de muertos Nosotros no alabamos a una estampita No alabamos a una imagen Aquí alabamos a un Dios vivo A un Dios real Que trajo un verdadero cambio al hombre Aquí a los aboradores de este sector Déjame decirte Que el Crucifico Que el Rosario Que la estampita El cual tú te arrodillas en las pires Ellos no tienen poder Ellos no tienen poder ¡Cristo tiene poder! ¡Cristo sí tiene poder! ¡Cristo sí tiene poder! ¡Cristo sí tiene poder! ¡Poder para sanar! ¡Poder para cambiar! ¡Poder para libertad! ¡Poder para cambiar! Él sí tiene poder, Él sí tiene poder, Él sí tiene poder, Él sí tiene poder Alábale que Él vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo vive iglesia Cuando espero la venida del Señor, pueblo de Dios prepárate Prepárate porque Cristo viene, Cristo viene iglesia Oh alístate, alístate que pronto viene el Rey, alístate que pronto viene el Rey En maga está ya pronto viene el Rey, en maga está ya pronto viene el Rey Él viene ya, Él viene ya, Él viene ya, el Rey pronto vendrá Me encontrará, me encontrará alabando a mi Rey Me encontrará alabando a mi rey, me encontrará alabando a mi rey Me encontrará, me encontrará, me encontrará El rey pronto vendrá Cristo viene, Él viene, aleluya Gozo en los cielos, fiesta en la tierra Su gloria ya está lista, el rey pronto vendrá Hay gozo en los cielos, fiesta en la tierra Su gloria ya está lista, el rey pronto vendrá A su nombre, oh tú eres santo Salta, dando vueltas en el aire, danza Locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios Salta, dando vueltas en el aire, danza Locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios Aleluya Canta, dando vueltas en el aire, danza Locamente para Cristo grita, canta aleluya a nuestro Dios Canto porque me salvaste, y de gozo me llevaste En la cruz me demostraste, que mi vida era importante Canto porque me salvaste, y de gozo me llevaste En la cruz me demostraste, que mi vida era importante Que mi vida era importante Él me salvó, Él me rescató Él mi vida cambió, y aquí estoy Él me salvó, Él me rescató Él mi vida cambió, y aquí estoy Él me salvó, Él me salvó Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy Oh, aquí estamos, alabando tu nombre Jesús ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Cuántos están en victoria! ¡Pueblo que vive! ¡Pueblo que vive! ¡Es un pueblo vivo! ¡Alábale!